SER PODCAST ¿Sabes? Los ambientes esos Sí, que había con las tertulias en la clave y con Fernando Jiménez del Oso que no se les veía a la gente También tenía su pipa Totalmente, ¿tú te acuerdas del cine Vistarama en Valladolid? Yo recuerdo en los años 70-80 que se podía fumar y es que había un momento estabas viendo el Imperio Contraataca y ya no distinguías a Darth Vader de los soldados imperiales. No distinguías el humo de las bombas de la sala Es que era de jaja Salías con una enfermedad Totalmente, pero bueno, no nos liemos que nos estamos enrollando como las persianas Vamos a hablar de J.R.R. Tolkien este escritor sudafricano nacido en el año 1892 y falleció en Reino Unido en 1973. Lo decía yo en la introducción es un icono de la literatura fantástica del siglo XX Te preguntaba al inicio, ¿tú te has leído El Señor de los Anillos? Claro, reconozco que no. Me leí El Hobbit y hasta ahí llegué y luego ya al ver esos tres tochos del Señor de los Anillos me dio cierta pereza y dije, voy a esperar a la película A esperar, ¿no? Pues fíjate, todos los que estamos aquí tanto ni como José María Ana, tú y yo, no hemos leído El Señor de los Anillos Yo sí que he leído El Hobbit por leer algo de Tolkien y estaba bien, era divertido estaba entretenido, pero claro un libro de ciento y pico páginas luego veo que hacen una trilogía de películas, digo, aquí se me está escapando algo porque en la película hay más cosas que en la novela lo cual es raro porque suele ser al revés en las películas hay que quitar mucho en fin, una película de hora y media, dos horas es difícil sintetizar una novela que como mínimo te tiras una semana leyéndola por eso han metido más personajes sobre todo femeninos sabes que una de las cosas que critican o criticaban a Tolkien es la ausencia de personajes femeninos luego comentaremos algunos de ellos que eran importantes y en esta saga, en esa trilogía del Hobbit pues han metido alguno que otro que no estaba en el imaginario popular de Tolkien cuando lo pergeñó pero sin lugar a dudas es el paradigma de la literatura fantástica del siglo XX yo creo que no ha sido superado por nadie no, de hecho su novela o sus novelas porque es verdad que son varias aunque El Señor de los Anillos es la más conocida se consideró como una de las mejores novelas del siglo XX una persona, fíjate, injustamente relegada a un segundo puesto cuando le solicitaron que se presentara al Premio Nobel de Literatura que fueron varios amigos suyos entre ellos C. Lewis el de las córnicas de Narnia y pensaron que este hombre pues reunía todas las circunstancias para ser ganador del Premio Nobel de Literatura estamos hablando del año 1961 o sea que fíjate que El Señor de los Anillos había publicado en el 53 ya había una larga trayectoria de oyentes bueno, de lectores y de gente que le seguía como auténticos fans y aún así el Comité de Estocolmo decidió que su literatura era de segundo grado que no llegaba a la altura en fin adecuada para ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura y se lo dan a un yugoslavo a Ivo Andrick que me parece muy bien con todo su respeto pero Ivo Andrick no lo conoce nadie y sin embargo de J.R.R. Tolkien todavía se sigue hablando de él sigue siendo un referente en la literatura de fantasía y desde luego su literatura no desmerece para nada a otros ganadores del Premio Nobel no lo olvidemos que uno de los ganadores del Premio Nobel de Literatura fue Churchill que tampoco le quitó ningún mérito pero en fin yo creo que Churchill tenía méritos para ganar otro tipo de premios pero no tanto el Premio Nobel de Literatura o Bob Dylan que ya ni te cuento el escándalo que se produjo es buen cantante pero no mezcles las churras con las merinas que es un poco lo que se dijo en su momento yo creo que es uno de esos damnificados de tantos que ha habido que no ganaron el Premio Nobel de Literatura por ejemplo como Jorge Luis Borges y tantos más y en el caso de Tolkien se quedó ahí porque según los entendidos según los expertos su literatura era de segundo orden Fíjate es curioso hasta qué punto se ha politizado también de alguna manera el Premio Nobel y entiendo que hay escritores que quizás tiene que haber otras plataformas para darlos a conocer hay escritores de países tercermundistas o de países quizás con una literatura no muy popular que se les ha dado el Premio Nobel y cuando los lees dices ¿y esto tiene el Premio Nobel? son infumables bueno de hecho incluso ha habido gente no voy a decir nombres no pero ha habido gente por ejemplo hubo uno que yo creo que una especie de alarde de sinceridad no quiso recibirlo porque se consideraba que no era merecedor que era Jean Paul Sartre por ejemplo se lo dan y digo mira yo paso de ir a por el Premio Nobel que me dejen en paz es decir hay gente así que le dan el Premio Nobel o bien porque reniegan de los premios literarios porque consideran que bueno no deja de ser una especie de mercantilismo barato pues para potenciar la obra y sobre todo para potenciar para potenciar a algunas editoriales pero es verdad que dentro del Premio Nobel de Literatura igual que pasa con otros premios nobeles no siempre la calidad está en primer grado casi siempre y eso por desgracia hay que reconocerlo casi siempre hay un tamiz político en muchas de esas designaciones y eso hace que algunos autores y sobre todo algunos lectores pues se sientan en el caso defraudados cuando no se lo dan al suyo y en otros casos pues se sientan como indiferentes como diciendo ¿y este quién es? bueno pues a lo mejor el Premio Nobel y eso me ha pasado a mí me ha servido para leer a autores que de otra forma no los leería porque no los conocía de nada bueno Jesús hay otros que se han quedado sin él ¿no? como este nombrecito que te he puesto aquí en el cuaderno no lo vamos a leer el innombrable el innombrable vamos a decir el innombrable pero bueno vamos a tenemos aquí encima de la mesa nuestro teclado del cronovisor ¿cuál es la fecha Jesús Callejo crononauta que nos invitas a introducir en la máquina del tiempo para viajar al pasado? que la fecha es el 3 de febrero de 1917 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús que jovencito Tolkien aquí lo conozco de algunas fotografías no me lo imaginaba así vamos digo que lo he reconocido me lo imaginaba así pero no me lo imaginaba tenerlo tan cerquita ¿no? ¿dónde estamos? aquí rodeado de pajaritos es un día de invierno pero la temperatura es agradable sí bueno le ves jovencito porque ahora mismo tiene 25 años pero le vemos un poco achacoso porque está padeciendo lo que se llama la fiebre de las trincheras que contrajo el año pasado previamente pues en la primera guerra mundial cuando lo estuvo de oficial de oficial de comunicaciones en la batalla del Somme la batalla terrorífica donde murieron miles de británicos y él pues bueno al final le licencian con toses y con problemas ¿no? porque al final hay que reconocer el mérito que él tuvo él no participó como soldado pero sí que sufrió las consecuencias de esa gran batalla ¿no? de la primera guerra mundial de hecho estuvo 6 meses en 1916 desde junio hasta noviembre y al final le licencia y se va a donde estamos ahora es decir ¿por qué vamos a este momento que parece idílico a pesar de que él está en fin tumbado en la cama está escribiendo y está escribiendo más algo que es importante él todavía no es consciente de que es importante él todavía no está fumando en pipa ya fumará en pipa él todavía no tiene esa fisonomía que es típica en sus fotografías pasa un poco como a Walt Whitman luego se va transformando físicamente le va creciendo la barba bueno nunca tuvo barba pero vamos no pero le va creciendo la sabiduría eso sí bueno pues en este 3 de febrero de 1917 él está en la cabaña de Greed Highwood en el condado de Stamfordshire en Inglaterra donde vive con su esposa se casó el año pasado y ahí está desde marzo de 1916 su esposa acaba de regresar ya digo con la fiebre de las trincheras que se contagia con una bacteria y el vector es un piojo humano y bueno ¿qué es lo que ocurre? pues que efectivamente tiene bastantes picos de fiebre cefalea y sobre todo un dolor en las piernas bueno lo que estamos viendo ahora es decir aparte de esa enfermedad que poco a poco se le va a ir curando por suerte es que está empezando a escribir el libro de los cuentos perdidos ¿qué significa esto? que dentro de esos libros de los cuentos perdidos en concreto en este momento en el que estamos está escribiendo la caída de Gondolin y no los va a publicar en vida y esto es lo curioso pero cuando él fallezca sabes que hay muchísima obra literaria que quedó inédita pero esta obra literaria que está publicando ahora que gran parte da lugar al Silmalirion y luego en gran parte es lo que luego su hijo Christopher que sabes que es el que sigue su legado literario es lo que publica y que forma parte de la historia de la Tierra Media bueno pues esta caída de Gondolin que forma parte del libro de los cuentos perdidos es lo que luego servirá para crear toda esa cosmovisión de la Tierra Media donde ya sabes que aparecerán los enanos los elfos los gigantes ahí está prefirurado ya la lucha entre el bien y el mal entre la luz y la oscuridad entre Sauron imagino como sucedió por ejemplo con Mikab Altari después de la Segunda Guerra Mundial Egipto los hititas los hititas eran los nazis Egipto eran como los aliados europeos Tolkien se vería influenciado y condicionado por las vivencias de la Gran Guerra de la Primera Guerra Mundial para muchas de esas historias claro él se por supuesto él ahí perdió a muchísimos amigos suyos se sabe que quedó conmocionado en algunos casos traumatizado primero por eso por la salvajada de una Primera Guerra Mundial de la Gran Guerra como así la llamaban pensaba que no iba a haber una Segunda Guerra Mundial que equivocados estaban pero sobre todo por la cantidad de muertes absurdas injustificadas de muchísima gente joven y muchos eran amigos suyos que conocía previamente los que conoció en el frente de guerra él queda ya te digo bastante traumatizado él está a punto de morir como consecuencia de esta fiebre de las trincheras y entonces todo eso es lo que le sirve luego evidentemente por su conocimiento cultural llegó a dominar 16 idiomas muchos de ellos eran lenguas muertas algunos se los inventaba incluso luego lo comentaremos algunos se los inventó pero claro se los inventa cuando alguien sabe tantos idiomas tú vas cogiendo un poco aquí del nórdico del finés del inglés antiguo y vas creando lenguas bueno él llegó a crear 15 lenguas distintas dos son las más conocidas pero hasta 15 lenguas distintas no fue el único escritor que crea esto también hay cantidad de novelas que ya se prefigura un poco ese lenguaje artificial ese lenguaje creado pero que en el fondo es una mezcla de los lenguajes que él ya conocía bueno pues evidentemente él se basa también en el gran conocimiento que tenía de la mitología él conoce mucho los mitos escandinavos conoce mucho los mitos nórdicos los mitos celtas y por supuesto los mitos anglosajones entonces a partir de ahí va haciendo una mezcolanza y lo que crea es eso algo que él pensaba que no iba a tener tanta trascendencia primero que publica por decirlo así sería el Hobbit ya sabes que el Hobbit se publica en 1937 y en principio estaba destinado para sus hijos él tiene cuatro hijos con su mujer por cierto un matrimonio muy longevo que conviven casi 55 años y de hecho están sepultados juntos y también hay una referencia muy clara en la biografía de Tolkien un poco hay que entender sus gustos fíjate que Tolkien es casi casi un antihéroe porque normalmente cuando hablamos de escritores de esta época y sobre todo que escriben novelas de aventuras suelen tener una vida bastante aventurera bueno pues Tolkien le quitas lo de la primera guerra mundial y ya no tiene ningún tipo y no se ha movido el jardín efectivamente es un tío pacífico tranquilo en fin muy amigo de sus amigos rodeado además de ese escenáculo literario que eran los Inklings que luego si quieres también te comento un poco más en que consistía en esta especie de tertura literaria por supuesto solo hombres porque en aquella época las mujeres pues no tenían permitido ir a este tipo de clubes sociales donde se hablaba de literatura y de muchísimas más cosas entonces bueno pues todo eso conociendo cómo era él él bebía cerveza porque muchas de estas reuniones se hacían en los pubs en los pubs británicos y sobre todo en los pubs de Oxford que es donde él básicamente vivió como profesor que era luego él vestía con unos chalecos muy llamativos en fin le gustaba no pasar desapercibido muchas de las clases que él daba cuando daba esas clases de literatura anglosajona si hablaba por ejemplo de Beowulf que es un héroe anglosajón se vestía con una cota de malla se ponía un casco una celada y en fin y hacía el paripé bueno pues ese tipo de cosas era lo más divertido lo más aventurero que podíamos que podíamos ver a Tolkien era pues un auténtico tacaño es decir miraba mucho su dinero incluso hay toda una anécdota en 1965 66 cuando se empezaron a hacer los primeros proyectos del Concorde en fin ese avión ultrasonico ese avión a radiación y bueno estaba fabricado en principio por una empresa tanto británica como francesa y se hablaba de que mucho dinero público quería ir destinado al Concorde era muy enemigo de la tecnología de hecho él prácticamente no usaba el coche le parecía una cosa horrorosa él siempre iba en bici a todos los lugares muy ecológico muy hobby él decía que era un hobby sabor por la altura o sea que eso ya también te da idea de su personalidad bueno pues cuando hace la declaración de la renta se la envía al gobierno británico la declaración de la renta con una nota autógrafa suya dice ni un penique para el Concorde mi dinero que no me entere yo que se va a dilapidar con el Concorde y todavía no se había puesto en práctica el Concorde porque es a partir del 75 y él muere dos años antes en el 73 o sea que esto nos da un poco idea de que era un mundo de fantasía donde él vivía sumergido en él y que por supuesto pues era enriquecedor y que sirvió no solo para sus coetáneos sino que a día de hoy seguimos degustando sus obras lo seguimos degustando y hay muchísima gente que forman esas sociedades esos grupos también de entusiastas en relación a la figura de Tolkien y aquí en España tenemos esa sociedad Tolkien y queríamos hablar en los próximos minutos queríamos invitar a nuestro cronovisor a Ángela Pérez Corral que es la secretaria de la sociedad Tolkien española Ángela bienvenida a Ser Historia Mike Govanen ¿qué tal Nacho? ¿cómo estáis? imagino que ese saludo será una de las lenguas inventadas por Tolkien ¿no? sí, pues ya la letra el chica de Tolkien bueno yo no sé si en las reuniones en las que vosotros os movéis habláis en esa lengua la tenéis interiorizada la tenéis asumida yo sí que he visto gramáticas incluso hay libros donde se intenta dar a conocer este tipo de lenguas y bueno es un elemento más que aúna alrededor de la figura de un gran hombre y sobre todo de una gran obra literaria que no ha pasado desapercibida para varias generaciones y sobre todo para millones de personas en todo el mundo y es quizás el mayor valor que tiene Tolkien sí, efectivamente Tolkien era filólogo yo siempre digo que era el Miguel Ángel de la filología porque tenía un don para hablar lenguas de hecho hablaba 20 idiomas cuando decimos que hablaba 20 idiomas era pues si aprendía noruego era pues desde el noruego del siglo IV hasta el noruego del siglo XX es decir a Tolkien lo podía soltar en cualquier país europeo nórdico en cualquier momento de la historia y él se iba a defender hablando en cuanto a lo que me comentas de la sociedad Tolkien que hablamos cuenya ojalá pudiéramos hablar todos cuenya porque es un idioma muy complicado está basado en el cine y es verdad que tiene una gramática muy compleja y aunque es verdad que tenemos comisiones de lengua que enseñan el tipo pero bueno en mi caso no tengo el don de Tolkien con lo cual los saluditos y poquito más yo puedo hablar en cuenya ojalá Jesús querías preguntarle algo el cuenya el sindarín el balarín el dalis creo que hasta 15 no todos muy desarrollados no todos con su gramática con su alfabeto pero vamos pero sí que la verdad que manejaba muchísimos de estos idiomas ya antes comentaba que no es el primero ni tampoco ha sido el único que ha creado este tipo de de lenguajes vamos a llamarlas así artificiales y artificiosos en Juego de Tronos no olvidemos que también pues Martín por ejemplo también utiliza este tipo de lenguajes pero es verdad que yo creo que Tolkien es el que más los desarrolla y y por lo que dicen los lingüistas tienen una estructura lógica o sea que no están creados exclusivamente para las novelas sino que se podrían hablar como como si fuera un lenguaje universal si realmente todos aprendiéramos ese lenguaje élfico claro correcto esa es la diferencia por ejemplo entre Martín y Tolkien Martín básicamente desarrolla el lenguaje después de crear Fuego de Tronos incluso yo diría que para la propia serie la diferencia con Tolkien es que Tolkien crea sus novelas girando en torno al lenguaje es decir lo que él comenta es que el lenguaje era lo que necesitaba crear una mitología una geografía alrededor del lenguaje entonces Tolkien primero crea el lenguaje y luego va creando la historia en función de ese lenguaje es decir él decía por ejemplo que él creó el señor de los anillos para que se diera una situación en la que dos personajes se encontrasen y pudieran decir él en sí la lumen o mencielmo que quiere decir una estrella ilumina el camino en la hora de nuestro encuentro y toda la historia la va haciendo ya digo en función del lenguaje de ahí que por ejemplo hay mucha gente que considera que los personajes son planos porque el interés de Tolkien no estaba en los personajes sino en crear esa mitología que él decía que Inglaterra cabecía de ella y de ahí viene todo Ángela antes también comentaba que una de las críticas que se le hacía a la obra de Tolkien es la la poca cantidad de personajes femeninos que hay a pesar de que en el señor de los anillos hay por lo menos tres que me parece que son esenciales y que sin ellos pues no tendría mucho sentido la trama estoy hablando de Galadriel la reina de los elfos de Erwin o de Eowyn es verdad que no le gustaban mucho los personajes femeninos o sencillamente es porque no encajaban dentro de esa historia que él tenía prevista para toda esta saga ¿cómo lo ves tú? Bueno vamos a ver yo lo que creo es que es verdad que hay mucha gente que ha leído el señor de los anillos no hay tanta gente que haya leído el filmarilio en el filmarilio hay muchísimos personajes femeninos la mayoría con una gran fuerza y sí que creo que Tolkien tenía una visión de la mujer bastante avanzada para la época porque bueno tenemos el caso de Erwin que efectivamente toma su cuota de mayas va a la batalla pero Erwin pues tiene otro tipo de fortaleza tiene una fortaleza que está basada en la esperanza ya Gabriel es de los personajes más poderosos en todo el legendario entre Tolkien entonces no creo que las mujeres precisamente Tolkien tuviera una visión muy acuerda a su época de hecho él bueno cuando se casó con Edith pues es verdad que la tenía muy en consideración sus opiniones pues eran muy valoradas y creo que eso sí se refleja en la obra sí que es verdad que evidentemente en una batalla de la Edad Media no era muy común que fueran mujeres entonces si nos encontramos a 20 mujeres sería muy incoherente en la historia puedes encontrar una como la monja alférez como Juana de Arco y se da el caso con Erwin pero no te vas a encontrar un montón de mujeres porque la realidad es que en la Edad Media las mujeres no iban a la guerra claro hay que contextualizarlo todo aunque sea una colección de libros unas novelas de literatura fantástica desde luego hay que contextualizarlo como digo y yo creo que que tenga una coherencia claro Tolkien en ese sentido fue un verdadero genio y yo creo que el impacto que ha tenido en la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX sobre todo y lo que llevamos del siglo XXI pues lo merece a partir de ese extraordinario trabajo Ángela Pérez Corral Secretaria de la Sociedad de Tolkien Española como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros por contar con la ST la María venga chao hasta luego hasta ahora Jesús lo del empleo de lenguas también le da ese toque de autenticidad y además venido de un filólogo porque Tolkien hay que recordar era filólogo como nos decía ahora Ángela y bueno genera un plus de credibilidad también en esas historias de las que carecen por ejemplo otros relatos de fantasía claro por eso yo creo que ese gran mérito que ha tenido y que sigue teniendo Tolkien ya digo que a día de hoy se le sigue reeditando se sigue habiendo muchísimas sociedades Tolkien en España y una como esta que acabamos de ver ahora pero en prácticamente todos los países europeos incluso también en Estados Unidos en Sudáfrica existen esas sociedades Tolkien eso no lo consigue cualquier escritor desde luego eso es una cosa evidente a pesar de todas las críticas que él llegó a tener porque bueno ya sabes que hay gente siempre con mucha envidia o con mucha mala baba pues en poco le criticaban por ese toque infantil porque pensaban lo que te comentaba antes del premio Nobel de literatura porque pensaban que su literatura pues no estaba a la altura porque iba más destinada para los niños que para los adultos crash horror porque precisamente él se dedica a escribir este tipo de literatura porque considera que la literatura para los niños es una literatura como demasiado retrasada como si les consideraran tontos a los niños y él pensaba que sus obras las podía leer tanto un niño como un adulto y efectivamente lo consiguió entonces bueno yo creo que ese tipo de cosas es lo que ha hecho que Tolkien a día de hoy pues siga siendo una de esas personas claves y además incluso su propia vida a pesar de que no era muy excitante como acabo de comentar pero sí que correspondía un poco con ese hobbitón con ese lugar donde vivían los hobbits fíjate que hay una frase que yo creo que define muy bien la sensibilidad la filosofía y la personalidad de Tolkien él decía en verdad yo soy un hobbit excepto en el tamaño me gustan los árboles los jardines y las granjas pero las granjas sin máquinas fumo en pipa le gusta sobre todo la comida sencilla dice nunca refrigerada él decía que los chalecos adornados pues bueno que le daba le daba su punto que tenía predilección por las setas del campo y decía que tiene un sentido del humor muy elemental me acuesto y me levanto tarde cuando puedo y no viajo mucho y efectivamente es lo que hizo es lo que hizo o sea tiene que decir que él siempre fue coherente él siempre estuvo casada con la misma mujer casado con la misma mujer nunca tuvo que se sepa ningún otro tipo de afer sentimental que no es que sea ni bueno ni malo pero que digo que nos da un poco idea de esa vida monótona semi aburrida pero que es la que él buscaba pero que es la que él buscaba recordemos un poco también que era católico practicante que estaba pues muy miscuido también en una serie de principios morales éticos de los que él intentaba llevarlos a cabo y se nota en esa en su obra se nota yo creo que esa dualidad yo creo que lo importante por lo que ha trascendido cuando tú miras dice bueno el argumento es como un argumento muy universal lo de las fuerzas del bien y del mal fíjate esa dualidad el bien lo está representando el reino de Roja con el rey Teoden y el reino de Gondor con Isildur y el mal pues ahí está Isengar en fin donde habita Saruman y Mordor donde estaría bueno la tierra negra donde estaría el famoso ojo que todo lo ve es decir que en el fondo si tú miras no es original en el planteamiento porque esto es lo que se hace en la mayoría de las sagas lo escuchábamos ahora en la voz de Ángela y lo comentabas tú también antes Jesús Callejo la idea de que era un perfecto conocedor de las mitologías del norte de Europa y que luego también se ha proyectado a través de las películas que a mí no me gusta ver la película y luego leer la novela yo prefiero leer la novela crearte en la mente tus propios diseños de los personajes el rostro absolutamente todo y luego la película te condiciona mucho si la has visto primero antes de leer el libro siempre ocurre normalmente la película pocas veces hay ejemplos muy representativos de que la película a veces mejora el libro pero lo normal es que no sea así de hecho ya sabes que he sido una versión del Señor de los Anillos hace tiempo en dibujos animados también en fin con una técnica bastante novedosa que al final no gustó a nadie porque intentó meter los tres libros en una película de hora y media entonces bueno luego es verdad que Peter Jackson yo creo que hizo una buena trilogía reflejó muy bien sobre todo ese ambiente élfico humano de los enanos las minas de Tyrion en fin yo creo que lo refleja muy bien y tuvo su mérito además bueno los paisajes espectacular de hecho ya sabes que hay toda una ruta en Nueva Zelanda buscando los escenarios del Señor de los Anillos entonces bueno yo creo que el que haya sido considerado durante mucho tiempo y además en muchas encuestas como el mejor libro del siglo se hizo una encuesta por ejemplo a principios de 1997 en Gran Bretaña y así fue reconocido pero es que fue reconocido por delante por ejemplo de 1984 de George Orwell que fíjate que también es una obra de referencia de la que también se ha hecho película bueno pues ahí está el Señor de los Anillos junto con otras obras porque por ejemplo tiene otra obra menos conocida pero que me parece también muy significativa de él que son las cartas de Papá Noel él cada Navidad escribía una carta a sus hijos que venía directamente del Polo Norte incluso falsificaba los sellos para que parecieran que eran auténticos así con el matasellos que venían directamente de Laponia o por supuesto del Polo Norte y los niños se lo creían sus hijos estaban como entusiasmados y en esas cartas lo que él hacía pues eran pequeños consejos pequeñas historias cuentecitos que le iba contando a sus hijos que también es muy significativo bueno pues eso el que ya ha sido reconocido como el mejor libro del siglo no solo una vez sino varias veces como uno de los libros más influyentes pues claro te hace gracia ahora cuando ves alguna de las críticas que le hacían en su época por ejemplo en The Nation en el 56 decían que sus libros eran tonterías juveniles tonterías juveniles era para correrle agorrazos a los críticos literarios los que van despertos pues lo que le ha pasado a él ha pasado a muchísima gente fíjate Rowling por ejemplo cuando antes de publicar toda la saga de Harry Potter se la rechazaron en todas las editoriales prácticamente una docena editoriales como diciendo esto prácticamente lo mismo bueno esto son tonterías juveniles a quien puede gustar esto de Hogwarts en fin de un niño mago que tiene ahí una cicatriz en la frente pues mira a quien ha gustado a todo el mundo se dan de tortas ahora los críticos muchas veces hablan de cosas que ellos serían incapaces de hacer que es lo más triste de todo y hay una frase que yo he repetido muchas veces aquí en Ser Historia porque algunas canciones se las achacan y se las intentan denostar diciendo no es que es muy es muy música y muy popular muy comercial y tal y Alaska la cantante decía una canción no es comercial una canción gusta o no gusta y con la literatura de Tolkien pasa eso o te gusta o no te gusta y por suerte le ha gustado a más gente de la que de la que porque bueno yo leí en su momento el Hobbit me gustó tengo que decir que me gustó no era una cosa ahí para para echar cohetes lo que pasa que este tipo de literatura no me no me llama la atención y tampoco he visto las películas pero entiendo entiendo que guste porque son temas muy atractivos pero esta gente que empieza a criticar porque sí porque me da la gana a mí que más que criticar es decir como hago en mi caso no es que no lo he leído porque no me llama la atención ese tipo de temas y van contra ello lo critican lo denostan pero cuento de que viene esa cacería del pobre Tolkien de su literatura que no estamos hablando de eso estamos hablando de que si si te interesa o no te interesa para el gusto se hicieron los colores está claro pero vamos para mí hay un dato evidente te puede gustar o no gustar pero que a día de hoy se siga hablando de Tolkien tú dime cuántos escritores tienen ese mismo privilegio pues muy pocos la mayoría de los escritores los desconocemos pero vamos incluso aquí en España tú ahora coges una lista de escritores del siglo XVIII y ahora lo preguntamos aquí en la Gran Vía y a ver cuánta gente se acuerda de algún escritor del siglo XVIII tengo que decir que muchos han pasado al olvido justamente yo entiendo porque hay algunos que es verdad que su literatura pues era la que era pero hay otros que sin embargo pues se les ha denostado de manera totalmente arbitraria yo creo que Tolkien por su forma de ser a pesar de que tenía una vida bastante anodina como cuando fue profesor en Leeds o cuando por supuesto ya fue profesor en Oxford que es donde desarrolló prácticamente toda su vida hasta los 81 años tuvo una vida bastante longeva yo estuve en Oxford en uno de los pubs donde solía ir él y me senté ahí a tomarme un refresco de cola como dicen aquí la marca una Pepsi me la tomé ahí en el banquito donde él se sentaba sí bueno ahí sabes que en distintos pubs es donde se reunían estos amigotes suyos que eran los Sinklins los Sinklins era una especie de cenáculo literario no llegaba a un club no era un club literario no era una sociedad literaria porque no tenían normas no tenían reglas no tenían una agenda iba un poco al tuntún se leían sus obras o leían obras de autores que ellos sabían que eran muy malos y se empezaban a rir de ellos entre esas risitas así como diciendo bueno que no salga de aquí bueno pues ese tipo de literatura y sobre todo de reuniones un poco gamberrillas son las que frecuentaban los Sinklins que por cierto en uno de esos pubs sí que hay un cartelillo diciendo que ahí se reunían entre ellos entre ellos con C.S. Lewis el de las crónicas de Narnia por ejemplo o Peralandra entonces bueno pues también otro personaje para analizar porque sigue una trayectoria muy similar a la de Tolkien y yo creo que se merecen esos esos justos homenajes porque la literatura ahí está sus obras se siguen editando y yo entiendo que creó también toda una saga toda una influencia de ese tipo de literatura que ya te digo sin ser los temas originales pero sí la forma de enfocarlos y el hecho de que bueno pues eso que demostrara su sapiencia lingüística y mitológica pues es lo que confiere una arquitectura muy coherente muy sólida para que a día de hoy como hemos tenido con nuestra invitada pues sea capaz de hablar en élfico pues igual que pasa también como en las sagas de Star Trek donde se habla también en su idioma eso tampoco está a la altura de cualquiera desde luego y Tolkien era un personaje con mucho carisma desde el punto de vista personal y sobre todo literario su trabajo es lo que ha hecho que el eco de su trabajo mereciera hoy este cronovisor como siempre Jesús Callejo que hace tiempo antes lo pensaba que le tenéis que seguir lo podéis seguir todos los viernes ese nuevo podcast de la escóbula de la brújula y ahora mía dentro de unos minutos vamos a escuchar a Eneko Osaba un buen amigo de la escóbula que va a estar con nosotros hablando de temas apasionantes no os perdáis la escóbula de la brújula muchas gracias por la recomendación Jesús Callejo como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho como siempre hasta la próxima semana suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser la radio de la madrugada Gracias por ver el video